Bueno, en toda Guacamaya no tenemos ni una gota de agua. ¿Cómo es posible que aquí tenemos cuatro bombas y ninguna está funcionando? Esta bomba de aquí tiene cinco años sin funcionar. La alcaldesa trajo bombas, las bombas nunca se pusieron. Y entonces ahorita la única bomba que estaba funcionando tampoco está funcionando. La gente paga cinco dólares por un tanquecito de agua. Lo que tienen los cinco dólares. Sí, los que pueden costear es eso. Porque los demás se vienen con carruchas, con baldes. Por aquí abajo la gente se va y se mete por ese poco de monte a buscar agua. Como les dije, desde las seis de la mañana, las personas adultas, los niños recogiendo agua. O sea, eso no es posible, de verdad que no es posible. Hubo un percance con una de las tuberías principales en la bomba número cuatro. Y ahora se quedará sin agua la gente de los sectores más altos de la parroquia. Yo agarro agua para bañar, para lavar, menos para cocinar. Pero es que el agua... Yo aquí mismo. Y aquí yo lavo eso, agarro un cepillo, lo lavo, bien lavado, le saco el agua, la boto y ella cuando empieza a botar, bota agua limpia. Principalmente necesitamos el agua. Porque imagínate, sin agua no vivimos. ¿Cómo es posible que el gobierno no se acopie, arreglar los problemas de la comunidad? Y me imagino que cuando empieza a botar agua, que la gente agarra agua de ahí, se ve.